A través de una conferencia de prensa, el presidente electo Bernardo Arevalo mostró su rechazo ante la orden de la Corte de Constitucionalidad para desalojar a los manifestantes frente a la sede del Ministerio Público y afirmó que este es un claro abuso de poder por los magistrados de la máxima Corte. Arevalo señaló además que en los próximos días estará sosteniendo un diálogo con los actores involucrados para encontrar una solución ante la coyuntura nacional actual. Como presidente electo convoco a todos los actores políticos, económicos y sociales del país comprometidos en la defensa de la democracia a que de manera proactiva y unidos como pueblo encontremos mediante el diálogo una salida a la crisis institucional que la ilegalidad y la ilegitimidad de las acciones de Consuelo Porras han causado. Asimismo, Arevalo fue consultado ante los señalamientos en su contra sobre que debería solicitar el retiro de los bloqueos y esto fue lo que respondió. Creo que la mejor respuesta se la dio el liderazgo de los pueblos originarios que le recordaron que ellos son actores autónomos y que no tienen ni dueños ni patrones, cosa que evidentemente no tenía claro el presidente Yamate. De momento, la postura de las autoridades electas sigue siendo la misma, en que solicitan también la renuncia de las autoridades del Ministerio Público, al igual que del juez Freddy Orellana, destacando que se debe dejar la realización de las manifestaciones pacíficas.